Música Estamos aquí en esta mañana ya de Domingo de Ramos, se acaba de cambiar la sagrada imagen del Señor de Santo Hicierro, y aquí con nosotros se presenta la Maestra Idé, quien es la única mujer en Chalchihuites que tiene el honor de pertenecer a la Hermandad de Caballeros de Santiago de la Espada. Algunas palabras Maestra para la audiencia, la gente que va a ver este video. Hola, con mucho gusto y con mucha satisfacción le agradezco primeramente al Señor Cura Nevares y luego a cada sacerdote que ha estado como párroco que me permita hacer este servicio al Santo Hicierro. Para mí es un honor, para mí es la alegría misma. Yo espero Semana Santa como la esperaban todos los antiguos jefes de los negros, los judíos, todo mundo le esperaba con mucho gusto. Y yo también a pesar de los años, ya llevo 40 y más, 40 y más años ayudándoles. Ojalá que todo sea para gloria de Dios, porque para mí es una satisfacción muy grande. En esos 40 años, cada año tiemblo, tiemblo y lloro. Muchísimas gracias Maestra, que el Señor del Santo Hicierro, nuestro Dios, nuestra Madre Dolorosa, lo sigan, la sigan siempre bendiciendo para año con año, nos preste vida, fuerza, salud y para estar aquí siempre a sus pies. Si Dios ha servido, muchas gracias. Muchas gracias Maestra. Gracias Maestra, que todos participemos en amor y en armonía. Anteriormente no me había tocado ver que la gente se acercara a ser partícipe. En algunas ocasiones, los seres humanos cargamos con cosas, peticiones, pidiendo a ellos que abogen por nuestras familias, por nuestras necesidades. Y yo hoy me siento complacido, agradecido primero con el Señor y enseguida con la hermandad. De todo corazón, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y que sigamos trabajando para la viña del Señor. Así sea. Así sea. Gracias Maestra, que Dios los bendiga. Señor Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor, por ser consciente hoy, porque estamos sobre todas las cosas, a mí me apreses de mí y de nada, de todo corazón, de la vida que vivimos. Yo creo profundo, firmemente, la hermandad, de nuestra más pecado, apartarme de todas las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia que por los pecados me fue impuesta. Le ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos los pecados. Así como lo supongo. Dios está aquí, ven y adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Dios está aquí, ven y adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Dios está aquí, ven y adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Dios está aquí, ven y adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Ojalá que con ustedes siempre viva su fe, siempre estén aquí presentes, siempre vengan a pedirle ahí a su urna, ahí está él solito, todo el año. Que lo visiten, 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 que le recen, que se encomienden, que pidan por la juventud, que pidan por la niñez. Gracias. 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 Gracias.